Soy Xavi Voté pues, voté, voté Voté como cien veces por el c*** porque creí en él Ahora, y ahora Proyecto de país, ahorita no creo en él Porque es embustero Engaña Nos ha traicionado Nos ha mentido mil veces Cuánto tenemos que agradecer nosotros a Cuba Por todo el apoyo que nos han dado en estos 10 años y más Para el combate contra la pobreza, contra la exclusión Para echar las bases del socialismo bolivariano Las relaciones con nuestros hermanos venezolanos cada día más de tres Cada día somos la misma cosa ¡Gracias por todo, Fidel!